México ya es cuarto lugar en exportaciones automotrices y seguimos generando estas alianzas comerciales año con año con otros países. Hay oportunidad para que ustedes, estamos buscando ingenieros, hay falta de ingenieros en el país. No trabajen para una empresa, trabajen para ustedes mismos. Si ustedes trabajan para ustedes mismos, la empresa para la que trabajen tiene el éxito asegurado.